En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto de capital, repasando esas preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta, ¿qué métodos ignoran el tiempo, el valor del dinero, ya sea el valor actual neto y la tasa de rendimiento contable, b, el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento, c, la tasa de rendimiento contable y la tasa interna de rendimiento, d, el periodo de recuperación y la tasa de rendimiento contable, o e, el valor actual neto y el periodo de recuperación? Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, cuyos métodos ignoran el tiempo, el valor del dinero, el valor presente neto y la tasa de rendimiento contable. Ahora bien, el valor presente neto debería sonar como el principal, el que sí tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Así que no estamos hablando de a b también tiene el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Voy a excluir eso también por el valor presente neto. C dice la tasa contable de rendimiento y la tasa interna de rendimiento. Así que nos quedaremos con eso por ahora. D dice el periodo de recuperación y la tasa contable de rendimiento. Lo dejaremos para ahora y luego el valor presente neto y el periodo de recuperación. Una vez más, el valor presente neto va a ser nuestra partida principal que tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Así que eliminaremos ese. Mantén C y D por ahora. Los métodos que ignoran el valor del dinero, el valor temporal del dinero, ya sea la tasa de rendimiento contabilizada C y la tasa interna de retorno, o el periodo de recuperación D y la tasa de rendimiento contable. Ahora bien, de esas, la respuesta, la que incluye el valor temporal del dinero y por lo tanto excluye la respuesta, es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es otro tipo de cálculo que incluye el valor temporal del dinero, por lo tanto, no es la respuesta D. Entonces la respuesta final. Periodo de recuperación de la inversión y tasa contable de rendimiento. Siguiente pregunta. El proyecto involucra 30 mil dólares que se espera que genere entradas de efectivo anuales de la siguiente manera, asumiendo una tasa de descuento del 10%. ¿Cuál es el valor presente neto de esta inversión? Entonces tenemos los años 14.000, 9.000, 11.000 para llegar a los 30.000. Ahora, si estás tomando una pregunta de examen, van a tener que darte tablas para básicamente presentar el valor. Vamos a hacer esto en Excel. Yo practicaría haciéndolo en Excel. Por lo tanto, podría practicar la configuración de las mesas que deberá configurar, lo que luego puede hacer a mano. Entonces, una vez que visualizas la tabla trabajándola en Excel, podrías hacerlos a mano, aunque voy a decir que el proyecto comienza en 30.000, así que voy a decir que 30.000 va a representar eso con un negativo esperado para generar entradas de efectivo anuales, asumiendo que la tasa de descuento del 10% parece que los años van a ser 3 ahora. Uno de los trucos es, esto debería ser 30.000, 3.000. Uno de los trucos es que quieres comenzar con el año 0. Así que el año 0, 1, 2 y 3. En lugar de empezar básicamente en el año 1. Entonces, el año 0 es cuando básicamente será la inversión inicial. Luego comenzarás tus años 14.000. No tenemos un flujo de caja uniforme, por lo que no vamos a usar una anualidad. Vamos a tener que presentar el valor de cada uno de ellos. Ahora, si te obligas a usar tablas y no una calculadora o Excel, entonces van a tener que darte algún tipo de tablas para registrar básicamente esta información. Si luego puede usar Excel o una calculadora, aún desea configurar sus cálculos de esta manera. Entonces, cualquier método, ya sea una fórmula, que no sería agradable si la prueba te obligara a hacer eso, o tablas, o algún otro tipo de calculadora o Excel, aún podrías configurar la misma cuadrícula y luego presentar el valor. Estos son los flujos de caja. Ahora vamos a presentar el valor. Vamos a presentar el valor, el valor de uno cada vez. Ahora, este es lo que es, porque está en el tiempo, en el valor cero. Ese es el flujo de salida negativo. Voy a presentar el valor en Excel, que es negativo. Valor presente. Fórmula del valor presente, la tasa. Solo voy a escribir el 10% o una coma. El número de períodos va a ser uno, porque somos el valor presente en cada período. Este es el primer año. Y luego la coma, el pago es cero. La coma, el valor futuro es el 14.000. Así que está el primer elemento y luego el valor presente negativo. Vamos a recoger el punto de tasa, una coma, el número de períodos. Dos comas, el pago cero. Coma y el valor futuro, 9.000 hagámoslo una vez más, negativo, valor presente, doble clic. Valor presente, la tasa. Punto, uno coma, número de puntos, tres. Ahora la coma, el pago, el cero y la coma, el once. Común. Los 11.000 es el valor futuro y luego tendremos que sumar esos arriba. Así que ahí lo tenemos. Sigue siendo menos uno, 1570, por lo que el punto clave aquí es, sea cual sea el método que utilicemos, queremos establecer una tabla, como este, ser buenos en la configuración de una tabla y darnos cuenta de que si tenemos que presentar el valor de algo que no es una anualidad, vamos a presentar el valor de cada uno. Así que tenemos que reconocer en qué año estamos para tenerlo en cuenta cada año. Así que 1570 es lo que estamos buscando. Eso es. Así que nuestra respuesta parece que va a ser, aquí la respuesta final. Así que.